O sea, ¿ustedes aceptarían eso en Colombia? Al que no le gusta el resultado dice vamos a hacer una elección nueva. Entonces, miren, aquí hay que ser serio. El pueblo de Venezuela habló, habló claro, de manera cívica, de manera organizada. Entonces, el pueblo se respeta. En Latinoamérica vamos a comenzar con otro mensaje de reflexión. De mi querido Fernando del Rincón, que esta vez ha entrevistado al fiscal de la Corte Penal Internacional que giró órdenes de detención contra Putin y Netanyahu después de darle un aviso. Vamos a ver si entendemos mediante esta entrevista un poquito más cómo es que funcionan esos tardíos e inservibles mecanismos penales internacionales para el caso de Maduro. Ya ha sido usted un análisis muy concreto. Khan actúa, pero avisa y actúa, avisa y actúa. Y a Maduro ya le avisó. ¿Qué actuación pudiera estar en puerta? Vaya, pues en términos de procedimiento, ¿no? Bueno, a mí me parece que cuando la gente pensaba si era posible pedir un orden de arresto para Putin le parecía imposible. Rusia es un miembro del Consejo de Seguridad, tiene un estado permanente con su seguridad y parecía imposible. El fiscal le avisó, actuó y lo hizo. Después Netanyahu, que es un superaliado a Estados Unidos, una democracia fuerte, decían imposible el Consejo, le avisó y lo hizo. ¿Por qué no Maduro? Maduro, que es porque el fiscal, el fiscal no, me parece que no le tiembla el pulso. Entonces me parece que le está guisando a Maduro, mire, esto no puede ocurrir. Así que me da impresión de que es un mensaje muy fuerte que Maduro tiene que entender muy bien. Permítame discrepar, señor fiscal, y yo mirándole la cara a Fernando del Rincón, sé lo que está pensando, Fernando, yo sé, yo sé. Lo que no, no sé, a lo mejor viendo más de la entrevista, a lo mejor Fernando del Rincón le hace la pregunta que hay que hacerle, que no es si él cree que el señor Khan va a emitir una orden de arresto contra Maduro. La pregunta correcta que hay que hacerle de esas órdenes de arresto que ha emitido la Corte Penal Internacional, ¿cuál se ha concretado? Netanyahu acaba de estar de vacaciones aquí en Huespambis. Vladimir Putin, el día que le dijeron la orden de arresto, lo tuvieron que llevar al hospital porque no paraba de reírse, Vladimir Putin. Un dolor en las costillas que cogió esa noche. Cuando dice pedir orden de arresto, ¿a quién es que se lo piden? ¿Quién ejecuta el arresto? ¿Quién le hace caso a la Corte Penal Internacional? ¿De qué estamos hablando específicamente? Que estamos aspirando a algo que si sucede tampoco cambia nada. Dale, 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 pon la orden de arresto, dale, 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 dale. Cuando ponga la orden de arresto, ¿qué va a pasar? ¿Quién es el que va a ir a arrestar a Maduro? ¿El mismo que fue y arrestó a Putin? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Que no me enteré. ¿Qué tontería, por Dios? ¿Qué tontería? Pero bueno, sería una... una condena más, un protocolo más, una cosa más. Vaya, es viento a favor, pero es un... soplito ahí. Pero ojalá que le dicten orden de arresto, ¿no? Pero bueno, no es la acción, creo yo, que realmente va a poner fin a esa dictadura. Ya he explicado aquí lo que yo creo que es lo único que puede poner fin a esa dictadura. Lula sigue con el patrón y pa'lante con Venezuela. Lo mismo proponen no reconocer a Maduro. Que Maduro presente las actas, Maduro no presenta nada. Entonces, Lula propone que se repitan las elecciones. Ya Lula no sabe qué hacer, ni qué decir, ni qué nada, ni Petro tampoco. Vamos a ver qué fue lo último que opinó al respecto. ¿No lo reconocen que Maduro sea el presidente eleito? Ainda no. Ainda no. Él sabe que él está deviendo una explicación para la sociedad brasileña y para el mundo. Él sabe de eso, él sabe de eso. Onto yo tuve una reunión cumplida dentro de Colombia. Antes de onto yo tuve una reunión con a Colombia y con México. Se apreverte a gente encontre una saída. Sabe, es lo siguiente. Só tem una cosa, hay que presentar los datos. Ahora los datos tienen que ser presentados por algo que sea confiable. El Consejo Nacional Eleitoral, que tiene gente de la oposición, podría ser. Pero él no mandó para el Consejo, él mandó para la Justicia. Para la Suprema Corte. Yo no puedo juzgar la Suprema Corte de otro país. No, 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 estamos tratando de trabajar. No Brasil junto com a Colômbia, nosotros estamos tratando de trabajar. La posibilidad de que en vez de encontrar una saída. Tiene varias saídas. O que se hace un gobierno de coalición. O que se hace un gobierno de coalición convoca oposición. O cara, mucha gente que está en mi gobierno no votó en mí. Y yo trouxe todo el mundo para participar del gobierno. Ahora, ahora, déjame le hablar. O que yo creo que él tiene que hacer, en vez de tener esta cosa, yo hago un gobierno de coalición. Porque, veja, aquellos, aquellos que queren que la oposición sea vitoriosa, yo no puedo decir que la oposición sea vitoriosa, porque yo no tengo los datos. Y mucho menos puede decir que Maduro fue vitorioso, porque yo no tengo los datos. Entonces, yo no quiero me comportar de forma apaixonada y precipitada. Yo soy favorable a fulano o que soy contra. No, yo quiero un resultado. Si a gente tiver un resultado, y este resultado fue factivo, nosotros vamos tratar de saber lo siguiente. O Maduro tiene seis meses de mandato ainda. El mandato de él solo termina en janeiro del año que viene. Entonces, él es presidente de la República, independientemente de las elecciones. Entonces, si él tiene buen senso, él podría intentar hacer una conclamación al pueblo de Venezuela, quien sabe, hasta convocar una nueva elección, establecer un criterio de participación de todos los candidatos, crear un comité electoral super partidario que participe todo mundo, y dejar que él, sabe, oyeros del mundo inteiro para viajar a todas las elecciones. Lo que yo no puedo, lo que yo no puedo es ser precipitado y tomar una decisión. Entendi. De la misma forma que yo quiero que respete el Brasil, yo quiero respetar la soberanía de los otros países. Perfeito. Presidente, vamos voltar para el Brasil. Vean las cosas maravillosas que se le ocurren a Lula. Que Maduro haga un gobierno de coalición. Que invite a opositores a ser parte del gobierno. Mira qué cosa tan bonita, ¿verdad? Ahí está. ¿Quién me viera a mí de ministro de Canel? A ver, Canel, ¿qué cargo me vas a dar? Para lavar tu imagen, para lavar tu cara. A mí, que nunca, nunca he encarcelado, asesinado, ni perseguido, ni torturado, ni votado del trabajo, ni de la universidad, ni nada, ni nada. Yo que nunca he reprimido a nadie. Al contrario, he sufrido todos los tipos de represión posibles por defender la libertad de todos. Desde muy joven. ¿Qué hago yo con Canel o con Raúl o con Fidel o con Maduro o con quien sea? Formando gobierno. Eso sería legitimar la tiranía. Eso le encantaría a Maduro. Corina, ¿qué quiere que te dé la Secretaría de la Mujer? Dale. Y yo te sigo diciendo lo que hay que decir. Lo que hay que hacer. Ay, Lula, compadre, ya, júbílate un poco. Si te vas a poner del lado de la verdad, acabate de poner, porque tiene un guachapaleo. Tiene un guachapaleo, Lula. Que ya ni entiendo lo que está diciendo. Según la agencia Reuters, el presidente de Estados Unidos, Biden, aseguró que respalda unas nuevas elecciones en Venezuela. Misma propuesta del mandario brasileño. Corina respondió a eso, te lo mandé, Juan Carlos. Sí, muy importante ponerlo porque vamos a cerrar con lo que dice Corina a esta porquería de propuesta que creo que es como mismo Corina piensa. Yo también esto es una tremendísima falta de respeto al pueblo venezolano, a los muertos, a los a los torturados, a los perseguidos, a los que le han disparado. No, ya el pueblo se pronunció, ya el pueblo decidió, ya el pueblo cambió por los votos, la realidad y hay alguien que sigue secuestrando el poder. En serio va a salir Estados Unidos y Brasil a proponer unas nuevas elecciones. Dan asco, tanto Biden como Lula. Mira aquí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que respalda una nueva elección presidencial en Venezuela. Según la agencia de noticias Reuters, Biden habló con periodistas luego de que Brasil planteara la posibilidad de realizar una nueva elección en el país caribeño. Dos semanas después de que Nicolás Maduro fuera proclamado por el cuestionado CNE como supuesto ganador de los comicios, sin presentar ni una sola acta que respalde el anuncio oficial. Bueno, vamos a ver cómo respondió María Corina a esta falta de respeto de Biden. Y bueno, vamos a tener el mensaje de Arfa y luego vámonos a Cuba a ver qué está pasando en nuestro país de origen. Miren lo que dijo María Corina. Es una negociación para la transición democrática. He escuchado planteamientos de nuevas elecciones. Eso es un exabrupto. La elección aquí ya ocurrió. Ocurrió con las reglas del juego del régimen. Ocurrió en condiciones totalmente asimétricas. Y aún así no solamente ganamos, arrasamos y lo demostramos. Entonces la elección ya ocurrió. Y la soberanía popular hay que respetar. Y eso es lo que están pidiendo todos los países, incluyendo Colombia, México y Brasil, que se respete la voluntad del 28 de julio y que el mundo tenga la evidencia del resultado que ocurrió. El Consejo Nacional Electoral se niega a hacerlo. ¿Por qué? Porque es que ellos también tienen las actas, Vicky. Y son las mismas que tenemos nosotros. Porque son documentos oficiales que se imprimieron simultáneamente. Oficiales. Entonces, no las muestran porque evidentemente coinciden con el resultado que nosotros hemos anunciado. Y eso lo sabe el mundo entero. Hasta el centro cárter. Y ayer, el panel de expertos de las Naciones Unidas. Y de verdad le agradecemos al secretario general de las Naciones Unidas que haya hecho público este informe. Porque demuestra que todo lo que hemos dicho es verdad. Tampoco les gusta la segunda que hacemos. Una tercera. Una cuarta. Una quinta. O sea, ¿cuántas hacen falta? Ya va. O sea, ¿ustedes aceptarían eso en Colombia? Al que no le gusta el resultado dice vamos a hacer una elección nueva. Entonces, miren. O sea, aquí hay que ser serio. El pueblo de Venezuela habló. Habló claro. De manera cívica. De manera organizada. Entonces, el pueblo se respeta. Cuando se plantea que si hay que hacer una nueva elección, eso es una burla a los ciudadanos que han dado su vida y arriesgado su vida por expresar la voluntad popular y el ejercicio de la soberanía popular en el voto. Más que lo imposible. Señor Biden, usted es un holacaca. Directamente. ¿Cómo se le va a ocurrir a Biden? Uno esperando un liderazgo, un papel protagónico, algo acorde a la importancia de los Estados Unidos, que es el país que más venezolanos migrantes está recibiendo que todos. Dice Biden que sí, que si Maduro quiere hacer una nueva elección, o el mismo Consejo Electoral, con todos los militares reprimiendo, con todo. ¿Qué quiere Biden? Más muertos. ¿Cuántos muertos ya van por esta elección? Es como dice María Cabrera. Y si la segunda no le gusta, hacemos una tercera. Y por una cuarta, hasta que gane él. Qué maravilla, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Dios mío. Bueno. No hay pueblo que aguante tanto, ni mal que dure.